Vengo a darte buenas noticias. ¿Estás preparado? Abre tu corazón y tu entendimiento. Porque mis palabras te darán una gran alegría. Es mi voluntad bendecirte. He escuchado tus oraciones. Trajiste a mi presencia tu corazón sincero. Tu oración ha llegado hasta mi trono como un incienso con suave aroma. Hijito mío, hijita mía, yo vengo a decirte que grandes cosas voy a hacer en tu vida. Cosas maravillosas que tus ojos jamás han visto. Transformaré toda tu vida, tu carácter, tu forma de pensar. Esos pensamientos negativos se van. Ese dolor y ese sufrimiento se van. Esas aflicciones que te roban el sueño se van. Hoy eres lleno, llena del gran poder de mi Espíritu Santo, de mi presencia. Quiero que vengas y te rindas ante mí. Pongas en mis manos todos tus problemas, todas tus cargas. Yo te haré descansar. Ven a mis brazos. Bajo mis alas quiero obrigarte. Quiero darte todo mi amor. Quiero consolarte. Quiero darte ese amor que necesitas. Esa paz que tanto anhelas. Yo sé que me buscas de todo corazón. Puedo ver tus sentimientos. Y son buenos. Y por eso vengo a ti con palabras de alegría. Quiero bendecirte. Quiero que te eleves a otro nivel. A un nivel espiritual. Donde puedas ver mi poder. Sentir mi gloria. Quiero llevarte a ese lugar santo. Donde no sientas dolor ni tristeza. Donde no existe ni la envidia ni el rencor. No existe maldad alguna. Mas ahí mora mi santidad divina. Mi presencia. Quiero llevarte a lo más alto. Donde seas purificado. Por mi sangre. Por mi amor. Por esta agua viva que emana desde mi trono. Te quiero llevar hasta el tercer cielo. Donde moran los ángeles. Y con un coro angelical. Adoran mi nombre. Quiero llevarte hasta mi misma presencia. Para que sientas mi amor. Mi poder. Mi gloria. Mi misericordia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Siente mi amor. Escucha mi voz. Que te habla con amor y ternura. Yo te amo. Soy tu padre celestial. Te he creado a mi imagen y semejanza. Eres importante para mí. Vales mucho. Y quiero que lo sepas. Cierra tus ojitos. Abre tu corazón. Recibe mis palabras. Recibe mi amor. Siente el cálido brazo. Que en este instante. Que en este instante. Yo te doy. Cierra tus ojitos. Siénteme. Alza tus brazos. Adora a tu Dios todopoderoso. Adora a tu Padre celestial. Y como incienso divino. Quiero disfrutar. Del aroma de tus oraciones. Ahora. En este instante. Derramo una unción divina. Sobre ti. Poso mi mano. Sobre tu cabeza. Bendigo tu vida. Bendigo todos los ámbitos de tu vida. Los cielos son abiertos. Quiero bendecirte. Con lluvias de bendiciones. Bendiciones divinas. Que transformarán toda tu vida. Recibe la sanidad de mis manos. En cuerpo y espíritu. Recibe la sabiduría santa. Que hoy pongo en ti. Para que puedas entender. Discernir. Mis palabras y mis planes. Porque mis planes son perfectos. Mis caminos verdaderos. Hijito mío. Hijita mía. En este instante. No existe nada más. Que mi amor y mi presencia. En todo tu ser. Mi santo espíritu. Está trabajando. Efectuando su poder. Sobre ti. En cada célula de tu cuerpo. Y cada enfermedad. Que pudo tocar tu cuerpo. Hoy se va. Cierra tus ojos. Confía. Ten fe. En que mi mano poderosa. Está sobre ti. En este momento. Y toda enfermedad. De tu cuerpo se va. Toda dolencia se va. Todo quebranto se va. Mi santo espíritu. Está obrando en tu vida. Acepta. El milagro. Acepta. Mi milagro. Eres. Mi hijita amada. Eres mi hijito. Y quiero sanarte. Porque es mi voluntad. Glorificarme en tu vida. Quiero que declares. Con tus labios. Declares. Sanidad. Abundancia. Prosperidad. Liberación. Para tu vida. Y los tuyos. Y yo. Con mi gran gloria. Y poder. Vendré sobre ti. Para glorificarme. Para hacer realidad. Esas promesas. Que yo te he hecho. Estaré contigo en todo tiempo. Librando tus batallas. Liberándote. De todo mal. De todas aflicciones. De todo dolor. Todos aquellos. Que en mi crean. No serán. Abandonados. No serán desamparados. Porque yo. Permaneceré fiel. Inamovible. Porque así lo he prometido. Y yo soy un Dios. Que cumple sus promesas. Yo soy un Dios verdadero. Un Dios vivo. Tú que escuchas. Tú que sufres. Tú. Que permaneces. En la esclavitud. De los vicios. Tú que eres débil. Y caes con facilidad. En el pecado. Yo te hago fuerte. Yo te libero. Y te doy la autoridad. Para vencer. Sobre esos vicios. Sobre esas debilidades. Repite conmigo. Yo soy libre. Y salvo. Por la sangre de Cristo. Yo soy libre. Y salva. Por la sangre de Cristo. Pongo en las manos de Dios. Mi hogar. Mi familia. Mi cuerpo. Mi empleo. Mis finanzas. Y todo lo que en mí procede. Lo pongo en las manos de Dios. Y que haga su voluntad. Sobre mí. En el nombre. Sobre todo nombre. Rey de reyes. Y Señor de señores. El poderoso nombre. De Jesús. Gracias Señor. Gracias Dios mío. Por tu salvación. Por tu misericordia. Y tu gran amor. Y yo. Como un padre amoroso. Un Dios de misericordia. Yo te perdono. Te recibo en mi presencia. Y con vestiduras blancas. Yo te visto. Eres purificado por mi sangre. En tu cabeza. Pongo la corona de salvación. La corona de verdad. De justicia. Porque conociste la verdad. Y esa verdad. Te hizo libre. Y tu verdad. Soy yo. Jesús. Dime que me crees. Con tus labios. Amén. Si esta oración. Ha tocado tu corazón. Te invito. A dar un pulgar arriba. A compartir. Con amigos y familiares. Para que sus vidas. También sean bendecidas. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Para que no te pierdas. Las bendiciones de los cielos. Que Dios tiene para ti. Cada día. Estas palabras. No son coincidencias. Son directo. A tu corazón. Dios te habla. Escucha. Muchas gracias. Por ser parte. De este gran milagro. De esta familia. Dios te bendiga. Hasta mañana. Dios te bendiga. Dios te bendiga.